No sé si te acordarás cuál era el proyecto. Todos los días, antes, subía un solo capítulo de una serie. Y seguí jugando. Y de entonces ya no eran un capítulo solo. Ahora eran dos capítulos, pero de dos series. En horarios distintos. Entonces por eso de repente vienes aquí y ves tanto contenido. Porque todo esto era con cosas distintas, ¿sabes? Y todo iba... Todo iba. Esto va a estar así, largo, largo, largo. Porque hay un montón de series. Vale. Buah, cuando hicieron la actualización de... De los fugitivos, tío. ¿Qué recuerdos? El naturalista. Como puedes ver, aquí yo ya empecé a hacer. Empecé a experimentar. Cosas. Esto tiene que ser del principio de 2021. Porque si no, no me cuadra que sea hace dos años. Vamos a ver. Esto fue... Esto fue... Dos años, mi cojones. 2020. Dos años, mi cojones. Aquí me pasé el Metal Gear Solid Survive. Este juego me lo he pasado dos veces ya en directo. Cuando hicieron la remasterización del Modern Warfare, también me lo pasé. El Watch Dogs 2, también me lo pasé. Me pasé todos los Welfare Steins, también el Red Faction, el Darksider. Regretful. Y aquí pasó. Y aquí pasó. Aquí fue Esto ya sí que es 2021, ¿verdad? Septiembre de 2020 Todavía no Pero si te das cuenta Ya hay cosas cambiadas aquí Aquí ya empezaron a pasar cosas Porque hubo un cambio Ah sí, jugué dos partidas En plan, dos directos Y me cansé y no hice más Uf ¿Te acuerdas que yo siempre decía Lo de... Lo de... Buah, es que me hicieron hacer un... Un... Un este gigante Tiene que estar por aquí Un castillo gigante del Nether ¿Ves? No era mentira Estaba aquí Por obvios motivos Estos vídeos no se escuchan Aquí Aquí es cuando... Esto ya es finales ¿Qué? Sí Sí Aquí empezamos ya. Hostia, es verdad. Cuando empecé a poner lo de un día menos para Assassin's Creed Valhalla. Porque estabas hiper hypeado. Era como, quiero, necesito. Hasta que llegó el día. ¿Ves? Antes tenía el chat aquí. Si, ahora comentemos el plan. Cuando nos veas hablando, te acercas ilusosamente. Y nos sorprendes con vuestro obsequio. Agarras así, directamente, lo miras... ¡Oh, un lobo negro! Si soy yo. Solo te estoy dando gracias. No te preocupes. Todo eso no es importante. Lo he puesto ahí porque no es importante. Lo que se ha visto. Y esa es... Y esa es... La historieta... Se supone que queréis ir a dormir y te has quedado aquí escuchando mis penas. Eso bonito. Eso bonito. Pero me gustaría volver a esos tiempos, tío. Me gustaría volver a esos tiempos. En los que... Simplemente hacía. Se encendía la play y decía... Me apetece hacer un streaming, tío. En esa época no hacía ni siquiera directos siempre. Simplemente me apetecía, lo hacía. Y pues nada. A ver. No te vengas. yo he hecho el tiempo el máximo tiempo posible para que al menos hoy no me dé a deber en vídeos si no volver difícil por muchas cosas además por unas cuantas pero no me refiero más al sentido de volver a tener esa esas ganas sabes ese ese sentimiento de decir hoy me apetece jugar a esto o me hace ilusión esto la sensación de que me di ilusión porque quitando desde island 2 que después de toda esa época ha sido el último juego así ha sido el último bueno no ha sido el último juego así realmente no pero es que claro es que ahí está el tema estuve tantos años haciendo las cosas tan mal que es complicado porque si lo vi en este caso es el miras pero no lo vamos a jugar de salida a menos que lo que te diga de repente alguien diga toma se saca un riñón y diga deja de quejarte puta chávez quitando eso en dos meses creo sí dos meses por eso te digo o nos buscamos las castañas para de repente hacer un formato de vídeo que por lo que sea interese y entonces nos saquemos 700 napos en dos meses 780 perdón 780 que habría que comprar el miras o no se me ocurre realmente una forma coherente de conseguirlo a ver todo es ver todo es ver todo es ver pues sin querer hacemos una cosa tú te vas a dormir Yo desconecto, quito directo ya, hago mis cosas y veo a ver qué se me ocurre y te comento. Pues decidito.